Takefusa Kubo, el juvenil fichado por el Real Madrid, está que se sale en su nuevo club y a pesar de que se formó en la cantera del Barça, parece haberse olvidado completamente de su pasado. Kubo ya está entrenando vestido de merengue y... Bueno, aprendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro de campo y fuera de campo. Hay que aprovechar esta oportunidad que me dieron, pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad. Mis amigos me llaman mucho desde que salió la noticia en Japón. Hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo. Vaya historia, será que en el Barça ya nos verán con buenos ojos que lo siguen llamando el Messi japonés. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!